¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estamos? ¿Habéis leído el título? ¿Quién se espera un clickbait de estos? ¿Qué le gusta de clickbait? My English is perfect. Antes de empezar con la mandanga del vídeo, para los que penséis que es clickbait, solo os diré una cosa. Habéis fallado. He quitado las pegatinas del alerón que le puse, he quitado el acopla este de aquí encima, porque hemos visto que aparte de no funcionar, no me gustaba como quedaba. Y esto ha sido lo que os voy a contar de mi coche hoy. Pero, tenemos al señor Alex. Este es su BMW, el de correr. Y aquí tenemos esta cosa, de aquí, sin nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, cosas de la vida. Nos aburríamos. Dicimos, ¿qué hacemos? Pues nada. Y ahora le digo, pues voy a meter un K20 Turbo. Así fue. ¿Habéis algo que decir antes para los haters? Para los de la pureza, la raza y todo eso. Mi coche os da las gracias por defender la pureza. Gracias, gracias de parte de su BMW. Como os digo, no es clickbait. Aquí tenemos el motor. Que diréis, joder, ya está montado todo el rollo. Sí, porque a ver, básicamente lo que se ha hecho aquí hasta ahora ha sido montar todo nuevo dentro del motor, comprar las piezas, montarlas y hacer los soportes de motor, que es lo único así un poco más complicadete del temario. Pero bueno, ¿algo que añadir a esta explicación? Bueno, ahora les vamos a contar a esta gente el por qué se ha hecho esto. Sí. Hay muchos haters y a ver, todo tiene un por qué. No lo hacemos para que nos odien. No, os queremos a todos. A ver, principalmente es económicamente o que la gente piense que esto es una locura. A ver, en el mundo de los coches todo vale muchísima pasta y si el dinero no fuera un problema, yo hubiera metido un motor de M3 e 46 porque, vamos, es tiro seguro, ¿sabes? Los E36 para ese motor funcionan espectacular. Lo único que a ver, somos gente trabajadora, que nos lo vetamos todo en esto y cuanto más barato sea el motor, mejor, la verdad. Y entonces esto es un bloque que puede valer 1.500 pavos, como mucho 2.000 euros. Joder, tío, si os mola la idea de este proyecto y hacer estas putas cosas, tío, joder, pues suscríbete al canal y deja un buen like en este vídeo. El vídeo que más likes tiene ahora, los que tengo, tiene 4.000 likes. Si llegamos a esos likes o los superamos, vamos a seguir con el proyecto. Y si no, también, pero más tristes. Y bueno, vamos a sacar unos 400 caballos, cosa que con un motor de M3 e 46, si lo rompiéramos, es un motor que de valor de mercado están alrededor de 5.000 o 6.000 euros. O sea, algo que si lo rompes en un track day y no tienes otro de recambio, ¿quién se puede permitir tener un motor de recambio de ese precio? Pues unos ricos. Y después, a ver, está el factor intentar hacer algo original, que no nos daba igual eso, pero a ver. Bueno, tenemos un colega que él ya tiene 2K20 turbo, los está usando para circuitos y está dando buenos resultados, porque van sin forjar. Sí, importante. Y bueno, pues fue hablando con él, me dijo lo que quería escuchar en el momento que tenía que escuchar algo. Le calentó la cabeza en el momento adecuado y ya está. Me dijo que me iba a costar 2.000 o 3.000 euros menos de lo que me ha costado. Y ya está, y quedamos para adelante sin problemas, no pasa nada. El pequeño engaño. El pequeño engaño. Y ahora, pues bueno, financié al mistake. Fui con Alex, fuimos a un evento en Barcelona, quedamos con esta gente y bajamos de ahí con un bloque, bueno, con un K20. Sí, sí. Dijo, sí, sí, toma, llévate este ya, para calentar la cabeza totalmente. Sí, la situación fue tal que así. Este chico se llama Enric y le dije, oye, porque yo estoy haciendo números, porque quería meter un motor de M36, pero se va la cosa de madre. Si metemos un compresor en el 28, vale unos 4.000 pavos, ¿sabes? Hacerlo bien hecho, con su eco, sus inyectores, una bomba más grande. Siempre pensando que funcione con etanol. Y yo le dije, oye, tío, ¿por qué meter un K20 Turbo se puede en un E36 o qué? Y me dijo, sí, claro que sí. Claro, con eso está chupado. Me dijo, si venden un adaptador de la caja para los Miata. Y yo, sí, sí, puedo usar mi caja. Claro, tío, madre mía. Y le dije, ¿y los soportes en motor? ¡Ah, eso es facilísimo, tío, eso en dos tardes se hace! Y bueno, él me puso muchos problemas, me puso soluciones. Y la verdad que, Enric. Te odiamos y te queremos. A la vez. Gracias por jodernos la misma. Bueno, a ti, a ti. A mí me lo he intentado joder con el casual también, pero dije, no, no, no. Esto ya se lo preguntaron, a ver si quiere que lo corten. No, no, aquí no cortamos nada. Enric, te queremos y te odiamos. A ver, principales motivos. Aparte del económico, esto es un bloque que a mí me ha costado unos 1.000 euros. Porque es un bloque traído de Inglaterra. Se lo compré a un chaval de Girona, que me lo dejó bien de precio. Y con el dinero que me ahorré, se le metieron tapetas nuevas, la cadena de distribución nueva y todas las cositas de por debajo. Lo más delicadete. Lo más delicadete. Lo que va a sufrir y lo que tiene desgasto. Después, ¿por qué lo hicimos tan bien? Ya lo veis, lo que ocupa esto. Daros cuenta que un motor de BMW igual llega hasta aquí. Bueno, por delante sería. Bueno, al revés, pero estoy aquí. Hasta aquí. Sí, sería hasta aquí. Y aquí está el eje delantero. Para que os hagáis una idea. Más o menos una vez que por aquí, ¿no? Puedo agarrar. Cuando lo metamos, lo veis. Pero estás quitando peso de la parte delantera del eje delantero. Se ha metido un motor más ligero. Y más potenciable lo que viene siendo stock. Porque recordemos que este motor está de serie. O sea, de dentro no lleva nada. Está completamente de serie. Hemos levantado la junta culata. Y por debajo está todo stock, todo, todo, todo stock. Todo. Se lo lleva inyectores gordos. Un turbo por ahí pegado. Un turbo ahí que se ha colado aquí. Sí. Ya veis. El turbito. Sus colectores. Creo que viene siendo un turbo. Un turbo en un K20 que imagino que habréis visto muchos ya. Primer problema. Caja y motor. No hay problema. No hay problema porque veis. Venden una pieza y usas el motor del K20 con la caja de cambios del BMW. Así de fácil. Tal cual. Queda la carga en el mismo sitio. Para la palanca de cambios en el mismo sitio. Solo hay que hacer una pequeña modificación de las que nos gustan. Sí. Esta no es la caja definitiva. Se ha hecho el corte. Imagino una un poco así que sobre, que no que falte, ¿no? Sí. Esta es la caja para probar. Como veis aquí pone 320i. Salta la primera. Pero es solo para probar porque también este coche no va a ser el definitivo. Bueno, sí, ¿no? Bueno, al final, ¿qué vas a hacer? Es que no lo sé ni yo. Sí, no. Un poco cortocircuito mental. Este va a ser el definitivo, pero ahora no. No sé, cosas. Pero vamos, que al final este va a ser el definitivo. Pero ahora no. De momento lo va a llevar el azul, ¿no? Cuando adaptemos. Si lo quieren ver, que me sigan en Instagram. Eso, joder. Seguirlo en Instagram. Y a todo así. Es verdad. Todo lo que le hacemos con esto. Los caballos que le vamos a sacar. Porque la electrónica se va a hacer aquí. En este chasis blanco. Y cuando esté funcionando, se va a pasar todo al azul. Todo al azulete. O sea, que este es como la mula. Sí, es un mule. El muleto. Para probarlo todo que funcione. Y después para el azulete. Claro. Que ya lo habéis visto, imagino. Y si no, ya sabéis. Está gran que ahí va subiendo más cosillas, Alex. Y está grande la empresa también. Y todo el rollite. Bueno, le damos a motor para adentro. Vamos a meterlo. Ah, por cierto, otra cosa. Que para meterlo, esta admisión. O sea, este es de F20. De C2000, ¿no? Sí. Porque la admisión del K20 queda para allá. Y para allá, pues en el BMW está el vano motor. Así que se te pone también un adaptador. Es que lo ponen todo tan fácil para hacer las cosas, macho. Es que te estás diciendo, gástate el dinero, hijo de puta. Gástate el dinero. Pues pones un adaptador. Puedes meter entonces en el K-Series la admisión del F20. Y ya lo tienes para adelante. Y en el BMW queda muy al pelo. Vamos, vamos a meterlo, joder. Imagino también que muchos me preguntaréis, joder, ¿y por qué no habéis grabado otro proceso y esas cosillas? Bueno, porque se ha hecho muy poco a poco. Bastante rápido, pero a la vez poco a poco se ha ido haciendo en horas que yo pues tampoco podía grabar. Y ahora viene lo interesante, que al final esto no ha sido más que adaptar cosas en el motor, que ya os digo que es todo, se compra, se adapta y comprar el regulador de presión de turbo, el MAP Sensor, el MAP Sensor, ¿no? Sí, de más caudal, o sea, más bares, porque va a necesitar chichilla, los inyectores, pero aparte de esto no lleva nada más. Motor stock, con culata stock y bloque, motor stock. Y turbaco de la hostia, pongo mi cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? Mira, mira. Hostia, pues sí que es verdad, ¿eh? Me he convertido en un turbo, tío, joder, os voy a joder la vida. ¿Por qué no deja las herramientas en tu sitio, Héctor? ¿Por qué? Para que no las cojas tú. Hacer algo para poder meter la cámara aquí y grabar cómo lo metemos. Vamos a meterlo. Gracias. La primera vez que lo montamos con la caja de cambios puesta. La caja de cambios sí que lo hemos montado y desmontado 80 veces, bueno, Alex, pero con caja no, por eso me está costando un poco. De eso se haré un par de sitios que van muy justo el temario para meterlo y hay que ir con cuidado porque aquí lleva sensores, ¿ves? Esto de aquí es un sensor y tal. Ha sido fácil, solo hemos estado media hora. Nada, pero es la primera vez que lo metemos con caja y el motor tiene que entrar un poco de lado y esas cosillas y bueno, eh, pero al final ha entrado. Hemos tenido que quitarla de un pipe también porque nos tocaba al intentar meterlo, pero bueno, ya está dentro, ya está dentro. Y algunos igual pensáis, joder, que poco espacio hay aquí, pero recordad que este motor para los lados no se va a mover, así que suficiente. Y los soportes de motor pues son, son soportes de machos. Un hierro y a tomar por culo y un silenblock para disimular. Y está Javi aquí, ayudando. Javi, Javi. Se ha venido con patinete. Yeah. Otro punto crítico también es este, que ya como veis, ya veis como queda la admisión del servo. Y un detallazo, eh. Y bueno, pues ya estaría dentro para que veáis como queda el temario y lo que os decía. Mirad el eje delantero y todo el peso que queda por atrás. Un motor de BMW llega casi hasta aquí, una locura. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Hostia, qué guapo, mira, qué cívico, más guapo, loco. Madre mía. Qué guapo, loco. Madre mía, loco. Tranquilos, eh, que esto no va a quedar así, que lo he puesto para ver. Esto es para ver, solamente cómo va a quedar. Ya están pedidos. Aliexpress patrocina este espacio. Edman patrocina este espacio. Edman y Garrett. No es Garrett, es Warrett este. Es Turbo Warrett. A ver, el Turbo es un equivalente al GT30 de Garrett. Es chino. Vale, 200 euros. Aliexpress. Bueno, a ver, yo qué sé. Gracias a ahorrarme esa pasta he podido hacer otras cosas. Sí, esto es así. Sí, y aprovecho para decir, a ver, esto no está patrocinado por ninguna empresa. Solo MRM me ayuda. MRM me ayuda. Sí. Y te puede ayudar a ti. Sí, a ver, os dejo su Instagram aquí en la descripción. Y bueno, si alguna empresa quiere ayudar a patrocinar esto, a ver, no digo nada, pero... Mishimoto. Wismichu, ahí digo. Wismoto. Mishimoto. Garrett, yo qué sé. Sí. Igual. Igual. Tienes que decirlo en inglés lo de tejido. Tienes que preguntárselo a Uri. Tienes que preguntárselo a Uri. Tienes que preguntárselo a la pronunciación. My gang, bye. My gang. Oh, my gang. Uri, pues nada, pues esto es, chavales, tampoco hay mucho más. Como veis, está a punto de empezar a funcionar. Nos falta que lleguen los codos aquí, como Dios manda, que estos son de escape, que los hemos puesto ahora aquí. Para acabar de poner los manguitos también de lo que es el anticongelante. Esto, bueno, aquí va la válvula de hacer ruidos y esas que les gusta a todos. Que hace psst, psst. ¿Víctor? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que falta? Es que va con pelo a los alaos. Canelita. Aquí hay para todos. Canelita, es cuando nos invitaron hamburguesas de esas buenas. Sí, tío, ves cuando te vienes aquí, tío. Sí, tío, vente, tío. Pero iremos a comer rancas de rana, que sí que te molan, te molan las rancas de rana. Te molan las rancas de rana. Este es el nivel. Aquí cabe un Héctor. Sí, pero así, o sea, hay un palmo, un palmo. Y todo queda bastante bien, lo único que queda así más justito es el servo, que ya os lo he enseñado. Pero ya veis, la caja de cambios queda en el sitio donde queda en el DMV, y todo te lo deja ya, encarado, con la pieza, con el adaptador. Y estas cositas sí que son originales, con dos, todo lo que son sensores y esto, más vale original que no ir después con líos. Que es necesario tu otro chasis para que se hagan un poco de idea de... Porque claro, este coche es para correr. Es para tiempos, no es para drift ni eso, que igual se piensan que es para drift. Aquí está el BMW de Alex, que está aquí. Vamos a enseñar el corazón. El Cora Sao, de la bestia. ¿Os esperáis algo espectacular? Pues no, es un 28 de serie con lo típico. Y con esto, pues he bajado 8 minutos en el ring, y se hacen tiempazos por aquí unos circuitillos. Y la idea es, pues, meterle más caña a todo esto. Sí, tío. A ver cómo funciona. A ver, el chasis, este funciona muy bien. Solo necesitan a los caballos. Sí, y los caballos los va a dar ese ahí, así que... El chasis lo tiene hecho del todo, pero ya os digo, este... Especial Fule. Ahí fue. Es caballo especial. Lo que hablábamos, etanol. Sí, etanol, para todos. Algunos preguntaréis, ¿qué es el etanol? Lo veréis en próximos... Sí, os dejamos con la intriga. Os dejamos con la intriga. Poco os hemos explicado nada antes, porque hay miles de tutoriales de meter un turbo en un coche, en plan Chinorris. Y de cada serie es más aún. Solo se ha hecho eso. Eso y los soportes motor, que, bueno, pues, es meter el motor donde toca con la caja de cambios, y a partir de ahí hacer los soportes, y ya está. No tiene mucho misterio. Y ahora, pues, viene todo eso. Echarlo a andar, tal como está, porque no se va a hacer nada más que hacer electrónica. Y cuando llegue el día, pues, se montará todo en el azul. Podríamos remarcar, para toda la gente que ha llegado hasta aquí y ha estado viendo esto y ha aguantado chapa. Gracias, gracias. Suscribiros también, si no estáis. Esto es el primer E36 K20 Turbo en el mundo. Ya, ya es. O sea, a ver, tampoco es... Que nosotros sepamos, porque por redes sociales, Google, no hay nada. Si alguien conoce a alguno, también se agradecería mucho que nos escribiera y nos dijera alguna cosita para poder compartir información y tal. Y si no lo hay, pues, acabáis de ver el primer E36 K20 Turbo en el mundo. Sí. Y aquí, en el canal de Lecta. Sí, en primicia, para el mundo. Ahora tendré que empezar a hablar en inglés. Oh, yeah, motherfucker. It's a catch-witty, motherfucker. Sí, no se me da bien. Un saludo a Wusted Boy. Wusted Boy. Y aquí tienes... Bueno, pues, Wusted Boy es Maltran. ¿No? Bueno, sí. Si algún día quieren saber lo que es girar... Salud, Emilio. ¿Qué sé que hablas español? Si algún día vienen a España o quieren ir a Nürburgring... Sí. Si vienen por España, que es... Tienen un guía. Ahí está. Tienen un guía, joder. Que me miro todos sus vídeos y me inspiran. Vuestra inspiración es mi fama. Si os mola el proyecto del K20, pues ya, como os he dicho, Instagram de Alex, que ahí va subiendo. Instagram de la empresa, que también. Suscribiros al canal, porque vamos a ir subiendo ahora ya todo lo que se viene, que es lo guapo. Porque al final montar esto tampoco ha sido la gran cosa que diga os... A ver, mola, pero ya hay más vídeos de esto. Así que, con esto lo dejamos la primera parte de lo que es el K20. A partir de aquí, pues vamos a ir grabando más cosillas, electrónica, y a ver los caballos que da, a ver la fiabilidad y a ver todas esas cosas, que también es un punto de intriga que tenemos. Aunque parece que el temario tal como está aquí funciona bien. Y eso. ¿Algo más que decir, Alex? Dale al like. Pues ya está. Pues no tiene nada más que decir. ¡Suscríbete al canal! Ojo, y esta no es la única locura que estamos haciendo estos días por aquí. Porque aquí tenemos, como siempre que hay locuras, al señor Félix, aquí al señor Borja, que están haciendo... ¿Qué estáis haciendo? El gilipollas. Bueno, pero aparte de eso, que lo que hacéis siempre... Y suscarte. Pues están aquí con un Civic, que no hay luz. Pues están aquí metiendo en un Civic un diferencial atrás. ¿Por qué? Pues porque va a venir una cardán desde ahí. Y aquí, pues va a ser un Civic 4x4 turbo, que ya habéis visto vídeos de este coche. Y también estamos empezando con él, a meterle caña al asunto. Y vamos a ir grabando vídeos de esto, porque hay muchas cosas que explicar y hay muchas cosas que enseñar. Y tengo muchas ganas de ver cómo va esta vaina. ¿Cómo va a ir? Mal. Perfecto. Y ahora sí, chavales. Esto ha sido todo esta semana. Os dejo con un poco de intriga, tanto del Civic como del BMW, para que os suscribáis al canal, y le deis like y todas esas cosillas, y a los haters que han venido a meterse con el tema de... No sé qué dice, porfa. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla, menos cuando tiene que hablar. Entonces no hablo. Os dejo con la intriga, para que le deis ahí a todas esas cosas, a los haters, pues lo siento mucho, sé que va a venir mucho hater de BMW, ese motor, Honda, no sé qué. Eh, recordad una cosa muy importante que no he dicho en todo el vídeo, Honda, la mejor, y eso es indiscutible. Y el chasis del BMW es una auténtica pasada para hacer tiempo. Esto sí, ha sido todo. Lo dejamos aquí, nos vamos. Me voy a casa, me voy a cenar, y mira qué cosa más guapa. No sé qué más os voy a traer la semana que viene, no lo sé, no tengo ni idea. Pero, la semana que viene, nos vemos, pasadlo bien, y cuidado por la carretera, que está la cosa muy mala. Adiós, chavalada.